¡Wow! ¡Sí! ¡Eli, para! ¡No más dulces! Por favor, tío. ¡Genial! ¡Vamos por más dulces! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Alto! ¡No más dulces! Debería deshacerme de esta cosa. ¡Ahora que los tengo en mis manos, los voy a esconder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uh! 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 ¿Ah? ¿Y los dulces a dónde se fueron? ¡Uh! ¿Eli? ¿En sí, tío? ¿Tomaste los dulces? Tuviste que ser tú. No, tío. ¿No fui yo? Todo el tiempo estuve aquí. Iré a preguntarle a Alex. ¡Oh, Alex! Deja de fingir y devuelve los dulces que te llevaste. ¿Qué dulces, tío? ¡Estudié todo el tiempo! ¡Y a Bet! ¿Tomaste los dulces? ¡Qué dulces! ¡He estado limpiando el jardín todo el tiempo! Lo siento. ¿Quién tomó todos los dulces? ¿Se perdieron todos los dulces, tío? Sí. ¿Qué es eso? Tío, ¿puedes revisar? ¿Tienes miedo, tío? ¿Miedo? ¡No tengo miedo! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Ay, no! Hay algo en el librero, tío. ¡Ok! ¡Revisaré! ¿Quién eres? ¡Soy la abeja de los dulces! ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Comí muchos dulces? ¡Me duelen los dientes! ¡Me duelen los dientes! ¡Parece que necesitas un dentista! ¿Quién necesita ayuda? ¡Me duelen los dientes! ¡El dentista Roy ayudará! ¡Oh! ¡Es bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Terminamos! ¡Genial! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Mmm! ¿Saben? ¡Ahora tengo dulces para todos! ¡Yajú! ¿Qué? ¿Dulces? ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Quiero dulces! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Ok! ¡Dos cada uno! ¡Quiero una rosa! ¡Woohoo! ¡Y yo una azul! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! ¡Abeja! ¡También tienes dos! ¡No más dulces! ¡Ja, ja, ja!